Hoy desde mi oficina un vídeo corto para comentar una noticia que he leído ayer por internet. Empezamos. Estos políticos que nos han tocado sufrir la verdad es que no paran de darme disgustos. Ahora resulta que el señor Ábalos se presenta con la noticia, lanza la noticia al aire a ver qué pasa, de que tiene pensado poner en todas las autopistas de España de pago. Con lo cual se va a formar bastante lío porque, a ver, ya pagábamos suficiente. No solamente cabrea a los motoristas y a los usuarios de la vía pública, sino que para Colmo de Males va a haber mucho problema. Bueno, tengo aquí unos apuntes que el RACE comenta que más del 75% de los conductores se muestran poco o nada de acuerdo con esta posibilidad de pagar por el uso, mientras que 8 de cada 10 afirman que buscarían vías alternativas. Como yo, yo buscaría vías alternativas. Según sus estudios, el RACE denuncia además que esta medida volvería a cargar de problemas las espaldas y bolsillos de los conductores y, sobre todo, que los pondría en serio peligro al obligar a muchos de ellos a buscar vías alternativas y mucho más peligrosas. El pasado mes de diciembre había una encuesta del RACE que decía que 3 de cada 4 conductores se oponían a pagar bajo ningún concepto por el uso de carreteras. El Comisariado Europeo del Automóvil está radicalmente en contra del posible pago del uso de las autovías. Se trataría, según este organismo, el Comisariado Europeo del Automóvil, se trataría de una doble imposición tributaria, ya que ya hemos pagado unos impuestos para que se hicieran esas autopistas y ahora nos pretenden cobrar el circular por ellas. Pero si son nuestras, las hemos pagado nosotros, todos los ciudadanos. ¿Por qué van a cobrar algo que ya es nuestro? No lo entiendo, no se acaba de entender. Esto va a traer como consecuencia una mayor siniestrabilidad. Hasta ahora presumían mucho de que la siniestrabilidad iba bajando, que cada vez había menos accidentes de tráfico. Pues bien, ahora al ir por las carreteras alternativas mucha más gente va a haber muchos más accidentes. Eso sin tener en cuenta que las carreteras alternativas a las autovías en muchos sitios, como por ejemplo en Asturias, están totalmente abandonadas. Cualquier día aparecen por ahí orangutanes, o qué sé yo, porque está lleno de maleza por los laterales. En fin, es un peligro andar por ciertas vías por aquí, por toda España, me imagino. Entonces, si nos obligan a ir por vías alternativas, más accidentes. Y encima es que no reparan las vías alternativas. Tenemos unas autovías y unas autopistas, que están en principio tampoco muy bien conservadas, porque hay, por ejemplo, en la que llamamos aquí la Y, la autopista Y, no está muy bien conservada. Hay mucho, de hecho ahora están haciendo obras, es un lío meterse por ahí. Pero es que las carreteras regionales y las carreteras comarcales, la verdad es que están de desastre. Si obligan a la gente a ir por ahí, va a haber muchísimos más accidentes. Arreglan las carreteras, dejaros de tonterías, y si queréis recaudar, fabricar dinero, que para eso sois dueños de la fábrica de moneda y tembre. ¿Qué queréis que os diga? El Ábalos, desde luego, a mí me parecía muy buen político, pero últimamente me ha fallado. Y esto yo no sé si envían la sonda a ver qué pasa y a ver qué opina la gente y después toman la decisión o ya tienen la decisión tomada de antemano y nos van acostumbrando al palo poco a poco. Bien. Vamos a ver, señor Ábalos. Hay que pensar con la cabeza, porque si usted piensa con el culo, las ideas le van a oler a mierda. ¿Lo entiende bien? Es que no acabo de entender por qué tenemos que pagar por algo que es nuestro, que ya es nuestro, que pagamos nuestros impuestos por hacer esa carretera, esa autovía. Pues no hay por qué pagar de nuevo por usar esa autovía. Está más claro que el agua. Y la cosa va a ir a peor, porque la sinestralidad va a subir. Igual es que no les importa mucho que suba la sinestralidad y lo que les importa es la pasta que van a ingresar. En fin, dejad vuestras opiniones abajo, dadme un like y suscribiros. Y pelead por esto también, por el vídeo, protestad, porque lo que no podemos consentir es que nos cobren por el uso de las autovías que ahora son gratuitas. Hasta otra ocasión, moteros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!